Tiene que estar aquí el... Tiene que abrir esas... ¡Avantenme! ¡Avantenme! ¡Cuidado! Arriba el techo, cabrón ¡No! Una que arriba El que muera, aguante Aguante que tengo bengala Acá están Acá están Acá están Uh, estamos todos separados Entregale a Edu Si, lo que pasa es que me estaba matando Si, lo que pasa es que me estaba matando No ha batido arriba, luego ha batido Pueden salir Aguanten, aguanten Ahí murió uno Ah, ya está Otro menos No salgan, no salgan, no salgan Bien, 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 bien Ahí lo tenés noqueado Ay... Ahí lo tenés, ahí lo tenés Ahí otro, ahí otro roto No salgan, no salgan No salgan No salgan Están esperando arriba El techo Pero bueno Si no lo rematabas Se revivía el compañero Bueno Atrás ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! Muy buena Ahí, laza Bien, bien Bien Asesina Comando, pago hermano Asistente, el compa ¿Cuántas kills, loco? Bien Tres, es imposible Tres, es imposible Tres, es el lugar Sí Medio flojón, medio flojón Ah, vale, flojado No 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 No